El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío Número 41 recorrerá el noreste de México e interaccionará con la entrada de humedad favorecida por la corriente en yorno, ocasionando lluvias aisladas en dicha región, además de rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. Por otra parte, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, con temperaturas cálidas a calurosas y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico de la Comunidad de la Comunidad.